Como asesinos califican habitantes de la sierra de Durango a elementos de la marina, a quienes acusan de haber torturado y asesinado a tres personas en un paraje conocido como Las Juntas, en la sierra de Tamazula. Familiares de esas tres personas, que presuntamente murieron a mano de los marinos, denunciaron ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos la serie de atropellos de los cuales han sido víctimas en los últimos meses. Denunciaron que durante el fin de semana murieron Jonathan Sandoval Martínez, de 19 años, Gamaliel Niebla Fernández, de 41 años, y un joven de nombre Arcadio Rueda Cruz, quienes aparecieron sin vida luego de que fueran atacados por la marina sin razón aparente alguna. ¿Cómo les iba a decir algo que no sabían? Es lo que yo no entiendo si los agarraron porque no se los llevaron presos. ¿Por qué? Si la gente de los alrededores sabe que se oyen gritos desgarradores. Es lo que yo más siento que si fue eso, el gobierno tiene derecho a agarrar a los delincuentes, a todo eso, pero yo pienso que cualquier delincuente, cualquier persona, tiene derecho a salvaguardar su vida. Entonces ellos deben de apagarlo en la cárcel, no como lo hicieron esta gente. Entre llantos y expresiones de coraje, los familiares de las personas fallecidas se trasladaron desde la Sierra de Durango para interponer la denuncia y exigir justicia, pues existen evidencias, dicen, de que los marinos los torturaron, ya que los cuerpos presentaban quemaduras, golpes y puñaladas. Yo no les quise decir a mis hijos, pero sí, tenía todo quemado, toda la parte de la quesina, de la cintura a medio cuerpo hasta medio muslo. A cuenta que lo habían quemado con vapor o con algo así, con aceite caliente. Y traía navajazos al lado izquierdo, como que le dieron con puntas de algo así, todo su cachete y su nariz y a este lado en un ojo. María de los Ángeles Martínez, madre de Jonathan, se quedó con solo un hijo de 16 años. Alicia Ispuro, esposa de Gamaliel, dejó cinco hijos y eran el sustento de sus familias. Narraron además que no ha sido el único suceso violento que realiza la marina en la sierra, ya que existen muchos casos de disparos desde los helicópteros hacia la población civil. Asimismo calificaron de delincuentes a los marinos, quienes han cometido robos y asesinatos sin que nadie les ponga un alto. Los delincuentes son ellos porque llegan robando lo poquito que puedan. Ropa, desde todo llegan robando. Amedelentando niños, amedelentándonos a nosotros como mujeres, como madres. Porque ya nos da miedo, si oímos el boludo, no podemos salir, nos da miedo correr, que nos vayan a tirar, eso va a pasar, cuando el gobierno a nosotros nos debe de cuidar. El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Leonel Aguirre, mencionó que hay claras evidencias de violaciones a la ley de parte de la Marina, incluso atropellos contra representantes de la Fiscalía de Durango, a quienes mantuvieron retenidos durante horas antes de dejarlos pasar a la escena del crimen. Pedimos y exigimos la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que comentan ellos, probablemente la negativa, para que los peritos oficiales hayan accedido en tiempo y forma a revisar la situación, que no se dio y que da pauta para creer que los marinos estuvieron preparando ahí la escena del crimen. Son cosas muy delicadas. Habría que exigirle a la autoridad, tanto a la Fiscalía de ambas entidades, Durango o Sinaloa. Imágenes edición de Lorenzo Bastidas, reporta en las noticias, Víctor Rochín.